Cada vez llegan más personas diciéndome, mi médico me dice que haga pilates porque me duele la espalda. Los fisioterapeutas también llevan tiempo utilizando en sus terapias movimientos y ejercicios de pilates. Incluso los preparadores físicos de cualquier disciplina lo integran dentro de sus entrenamientos como complemento. Pero, ¿qué tiene esta técnica para haberse convertido en una herramienta de salud y bienestar? Hola, mi nombre es Carmen y hoy te vengo a contar por qué deberías hacer pilates, pero antes quiero que veas los comentarios y sensaciones reales de nuestros usuarios tras practicar una clase de best balance en nuestra aplicación. Hace mucho tiempo que tengo problemas en el cuello y hombros y llevo muchas sesiones de fisio, pero hace dos semanas hice esta clase y esta semana la he repetido. Solo puedo decir que he notado una mejoría inmensa y te digo que seguiré haciéndola una vez a la semana. Muchas gracias Tokaya. Es mi primera clase y me he sentido muy bien. Solo hacía best cycling y he querido probar para aumentar mi elasticidad. Sin duda haré más clases a la semana. Genial para estirar y volver a encontrar tu centro. Me ha venido genial para después de la bicicleta. Muchas gracias. Desde que tomé la decisión de practicar una clase de best balance por semana, me siento mucho mejor y libero la tensión de los entrenamientos. Así que muchas gracias. Sois medicina. Es una clase perfecta para realizar después del maratón de 75 minutos en bicicleta con Rubén. Yo así lo he hecho y me ha sentado genial. Gracias a ti Carmen y a todo el equipo. Clase perfecta. Relajas todo el cuerpo y quitas tensión. Y tienes razón Carmen. A mí el médico me tenía que pinchar casi cada semana de lo mal que tenía la espalda. Me recomendaba que hiciera pilates y no le hacía caso. Desde que lo hago con vosotros no me han tenido ni que pinchar ni nada. Ahora me dice que tengo la espalda muy bien. Gracias Carmen. Un abrazo. Muchísimas gracias Carmen. Maravillosa clase. Qué poco nos preocupamos de sentir y estirar nuestro cuerpo y qué necesario es para mantenernos sanos. Esto es sólo una muestra de los cientos de mensajes que recibimos y de los cuales no nos queda más que agradeceros de corazón que nos hagáis llegar estas sensaciones. Como puedes observar mucha gente ha notado un cambio en sus vidas a partir de la práctica de pilates. Pero vamos a ver por qué sucede todo esto. ¿En qué consiste el pilates? Es una disciplina que se basa principalmente en el desarrollo de la musculatura estabilizadora y profunda. Que ni se ve ni se palpa pero que es importantísima ya que nos ayuda a mantener el equilibrio corporal dando firmeza y protección a la columna vertebral. Pilates busca el equilibrio en toda nuestra musculatura trabajando y activando la musculatura que por norma tiene tendencia de estar débil y estirando y flexibilizando la musculatura que tiende a estar retraída y cargada. De manera general tendemos a entrenar los músculos primarios que son los que realizan la mayoría del movimiento y que son los que sentimos cuando están trabajando dejando totalmente olvidados los músculos estabilizadores. Pilates pone el foco en la musculatura estabilizadora entre ellos los músculos abdominales y pélvicos que comúnmente llamamos core y que en pilates se les denomina powerhouse pero que son los mismos ya que estos músculos están hechos para soportar y proteger la columna y si esta musculatura está débil puede ser la responsable de dolores comunes de espalda e incluso lesiones y por esta razón es un método que se suele utilizar para la rehabilitación curar el dolor de espalda o corregir la postura corporal porque enfatiza en la alineación postura adecuada la fuerza central y el equilibrio muscular Beneficios de practicar pilates La práctica regular de pilates tiene numerosos beneficios para la salud. Vamos a ver los cuatro beneficios más destacados que notarás cuando empieces a practicarlo. El primero mejora tu flexibilidad y estabilidad. Todos los ejercicios del método pilates están pensados para flexibilizar y tonificar tus músculos creando un bienestar y una sensación de facilidad de movimiento con lo que notaremos ese beneficio en todas las actividades de nuestro día a día ya sean actividades deportivas como el ciclismo o actividades cotidianas. El segundo fortalece tu core o powerhouse engloba toda la musculatura abdominal transverso del abdomen glúteos musculatura para vertebral musculatura que rodea la cadera y el suelo pélvico. La función de toda esta musculatura es la de crear un corset para dar estabilidad al tronco y a la columna vertebral y esto ya sabes lo importante que es sobre todo en la práctica de ciclismo. Tercero mejora la postura. En nuestro día a día tenemos multitud de situaciones que nos inducen a adoptar malas posturas. El mejor ejemplo quizás sean los trabajos de oficina o la posición sentada estática que adoptamos encima de nuestra bicicleta. El método pilates se centra en fortalecer y elongar la musculatura encargada de mantener una postura óptima sobre todo a nivel de la columna vertebral. Esto va a dar como resultado una espalda más fuerte capaz de aguantar las malas posiciones del día a día. Y el cuarto beneficio que se dará como consecuencia de conseguir los tres anteriores y que a mí me gusta llamar el súper beneficio evita tu dolor de espalda. La combinación de flexibilizar la columna vertebral, fortalecer la musculatura abdominal y fortalecer la musculatura profunda de la espalda va a ser de gran ayuda para aliviar la mayoría de dolores de espalda. No obstante si padeces de dolor de espalda debes siempre primero acudir a un profesional antes de comenzar la práctica del método pilates. La recomendación que te hacemos desde Best Cycling es que realices la combinación del entrenamiento de la fuerza resistencia y flexibilidad sin dejar de lado ninguna de las tres. El entrenamiento combinado te ayudará a conseguir los resultados que deseas a tener un cuerpo saludable y sobre todo a sentirte mejor y más feliz. Y como dijo el mismísimo Joseph Pilates el desarrollo de los músculos profundos ayuda naturalmente al desarrollo de los músculos más grandes de la misma manera que pequeños ladrillos construyen grandes edificios. Ahora ya sabes qué es lo que tiene esta técnica para que se haya convertido en una gran herramienta de salud y bienestar para mucha gente. Tú también deberías practicar pilates y como me encantaría que probaras en primera persona estos beneficios de los que te he hablado te voy a dejar en la descripción y por aquí arriba un vídeo de una clase completa y gratuita de pilates como las que hacemos en Best Balance que espero de corazón que la disfrutes. Y oye también espero que me comentes qué te ha parecido. Gracias por tu atención nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto practica Best Cycling.